El gobernador regional Nelson Chuy Mejía manifestó tener esperanzas en el nuevo gabinete ministerial que preside César Villanueva Arevalo en aras de darle continuidad a las políticas públicas para agilizar los procesos de inversión. Cuando ellos eran presidentes no había tantas trabas como ahora, entonces posiblemente la primera reunión que la tenemos dentro de pocos minutos con el premier vamos a conversar precisamente sobre ese tema. Primero la reactivación económica que es fundamental y para que haya reactivación económica es necesario que haya mayor inversión pública y privada. Bueno, la pública nos corresponde a nosotros y nos corresponde que el premier y el presidente de la república nos den todas las facilidades porque hay muchas obras que están en continuidad y están paralizadas por diversas razones. Entonces lo que queremos es darle continuidad a las obras para mover el aparato productivo y el aparato económico y de esa manera reactivar la economía. El titular de la región Lima sostuvo que el reto será también impulsar los proyectos macro regionales, como son las carreteras transversales y el tren de cercanías, que integrarán a los pueblos y acercarán a los pequeños productores a los mercados. Igualmente, el mandatario regional mantiene la esperanza en el nuevo jefe de estado y el primer ministro, quienes deben presentar un plan de acción que encamine los lineamientos de gestión a darle continuidad a las obras, agilizar la reconstrucción y afianzar la descentralización al conocer de cerca la realidad de las regiones por haber desempeñado anteriormente funciones como presidente regional. Hemos coincidido y conocemos, digamos, la dinámica de ellos, conocemos el compromiso que tienen con las regiones y por lo tanto confiamos en que se va a descentralizar, desentrampar el problema de la recentralización. En algunos sectores, por ejemplo, educación, hemos observado en los últimos años, cuatro o cinco años, una recentralización del proceso. ¿Que se expresa cómo, concretamente, para que los oyentes puedan identificar los demás? Antes, nosotros nombramos o hacíamos el concurso para directores de las UGELES. Ya desde el año pasado ha sido el ministerio quien hace el concurso. Finalmente, Nelson Chuy solicitó al gobierno central ir trabajando un plan integral ante las cercanías de las heladas y friajes que soportan por esta temporada las zonas altoandinas, con la finalidad de reducir los riesgos y daños en la población, la agricultura y ganadería.